¡Suscríbete al canal! ¡Grada! ¡No, loco! ¿Y el Rayquan? ¡No mames! Es literal... No sé si hayan visto el meme. Ahora sí, 4 terabytes, 2 tarjetas de video, 4.70, un procesador y 9 de última generación. ¡Todo para jugar esta belleza! ¡Su madre! ¡No, loco! Ya con haberlo abierto me enamoró del maldito juego. ¡No! ¡Su madre juegazo! Solo tenía que abrir el maldito juego para que me enamorara. ¡No! ¡No! ¡Está increíble! Me encanta. Muy bien, nos da aquí, pues, la plática o chapa, como dicen los compis. Pues, de que es un mundo Pokémon, de cómo te llamas, de que él es el profesor Avedul, de que se capturan los Pokémon, bla, bla, bla. De que se puede acelerar, se puede acelerar, pero no tengo ganas en este juego. ¿Tú quién eres? ¿Yo? ¿Soy solo un héroe por diversión? Ahora y Bruno. Le vamos a poner nombre, pues, así. A ver, le ponemos W, pues, porque ahí se llama mi canal. Oh. O como gusten, eh, Lobo, bueno, está así, es el canal. Oh, diantre. No me imaginaba que con solo ponerle unas pocas animaciones del HUD te ganara así por completo. Vale totalmente la pena. Lo necesito, este maldito juego es mi Game Boy. Está de 10. Yo tengo el Alpha Zafiro en la 3DS, pero este... Vaya, me gustó bastantillo. ¿Por qué me traen atrás? Debe ser agotador que me traigan en un camión de mudanza en vez de venir adelante. Bueno, es muy bonito, sí, tiene razón. Muy bonito. Se perdona. Wow. En el otro eran Mashon y aquí son Vigoroth. Bastante bien. Y este está viendo la tele. ¿En serio? ¿Pero son un reloj? Me encantan los Vigoroth. ¿Ya puedo guardar? ¡Uy, loco! ¡Bien! ¡Tenemos una GameCube! Potente. Bueno, la verdad no sé si dejar el Gameplay hasta aquí porque el juego me va a agarrar ya... Me voy a empezar a viciar, literal. Me encantó el maldito juego. El reloj está parado, será mejor ponerlo ahora. Son las cinco y treinta y tres, aquí. A ver, vamos allá. A ver, son las doce. Blam, blam. Son tres, cuatro, cinco. Cinco y media. Un, uno, dos, tres. Ahí está. Cinco y treinta y tres, mis amigos. Treinta y cuatro. Ah, está mal. Se me olvidaba que la compu tiene como siete minutos de... ¡Aaah! ¡Qué tonto! De adelanto. Bueno, ¿saben qué? Los veo al siguiente. Me encantó el juego. ¿Va? Un, uno, dos, tres. Gracias.